Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, muy pero muy buen día. Todos los días armamos una agenda con los temas que están ahí arriba de la mesa. Obviamente no voy a hablar de Messi, porque bueno, ya para eso están todos los medios de comunicación del mundo hablando de esto, ¿no? Me da pena que la relación Messi-Barcelona haya sido en el fondo una relación solo económica. Era una pena. Es una pena que se vaya así del club que lo recibió de muy chico y que sean solamente las razones económicas las que determinen su salida del Barcelona Fútbol Club. Es como si lo único que hubiera para poner la balanza sería el dinero. A veces el capitalismo nos reduce a este tipo de relación, ¿no? Ayer hubo un escenario complejo. Hubo incidentes en Loma de Zamora durísimos. Yo estuve investigando un poco y pude constatar que la pelea era en dos frentes. Por un lado con los cuatro mil feriantes que se quedaron sin puesto de trabajo en la salada y por otro lado la gente de los comedores arrinconada se quedó en los comedores arrinconada que hace porque quedamos muy serios en una situación social que cada día que pasa es peor. ¡Peor! Las respuestas ayer en Loma de Zamora fueron gases lagrimógenos y bala de goma contra los feriantes y contra los movimientos sociales que se movilizaron. Vamos a ver cómo continúa esta política, ¿no? Ayer hubo una novedad. El Ministerio de Trabajo le dio la personería, estimo que personería gremial, al sindicato piquetero, la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Yo por un lado celebro la medida porque, bueno, se deja de ser, se deja de ser, todos nosotros ser marginales, me incluyo. Quizás en el marco de la libertad y la democracia sindical habría que aspirar a que haya varias organizaciones reconocidas de esta naturaleza, con derechos laborales y con un derecho a la cobertura social, por ejemplo. Sí quiero te hablar algo, que es un insumo para el debate entre nosotros. La economía popular es el punto de partida, no el punto de llegada, ¿eh? Ni me imagino, ni me imagino una sociedad donde haya una economía formal para los que están adentro y le llamemos economía popular a todos los que quedan afuera. Y encima lo sindicalicemos. Digo, atento al avión. La economía popular debe ser el punto de partida, no el punto de llegada. Una buena medida que tomaron algunas marcas multinacionales que apoyó Biden y que va a ser beneficiosa para el medio ambiente. Desde ahora solo van a fabricar automóviles electrónicos. Se va acabando en el mundo la combustión de petróleo. Por lo menos en lo que es el tema automóviles, ¿no? Y yo celebro que hayamos tomado esa medida. Ayer, en Venezuela, pasaron dos cosas muy potentes que las quiero compartir. La primera le sacaron al Bolívar 6-0. Es una buena medida. La segunda medida, escuchen, ¿eh? Nicolás Maduro acaba de lanzar el Bolívar digital. Ustedes me escucharon a mí permanentemente hablar de este tema. Que implicaría dos cosas si se aplica en la Argentina. Primero, el tráfico de dinero, este tráfico absurdo de dinero, que hace tanto daño. Y segundo, nos permitiría acabar con la pobreza. Porque el Estado podría asignar recursos sin ningún problema. Ah, eso sí. La revolución digital la pueden hacer los Estados Nacionales o el mercado. Ya aparecieron haciendo cotizar al Bitcoin. Mierda. La revolución digital la tienen que hacer el Estado, los bancos centrales y los bancos nacionales. ¿Está claro? Y de ahí expandirlo a toda la economía. Ayer me pasó algo muy fuerte, ¿no? Que lo quiero compartir con ustedes. Que a mí es un querido amigo que es periodista de la Jornada de México, E.P. Steylager, que vamos a ver si en algún momento lo sacamos acá en Radio Rebelde, en nuestro programa. E.P. es un experto en política internacional. Estuve conversando con él un rato largo y le hice dos preguntas fuertes para mí, que las quiero compartir con ustedes. La primera, la primera es sobre el ALCA. ¿Es verdad, Pepe, que Andrés Manuel López Obrador está pensando en reinstalar el ALCA desde una concepción igualitaria con los Estados Unidos, no de sometimiento en una concepción basada en el continentalismo de Juan Perón? Me dijo que sí, que está pensando en esto, pero también les quiero dejar claro a ustedes y a mi querido amigo Pepe. Me parece un tanto ingenuo hablar de continentalismo, hablar de igualdad con el mismísimo imperio, que en los últimos 100 años fue un depredador de derechos humanos, sociales y económicos, no solamente en el continente americano, sino en todo el mundo. Pero ahí están, López Obrador y Alberto Fernández, su principal socio de la región, preparándose para empezar esta discusión. Entonces yo a vos, oyente, oyenta, no te quiero pasivo, no te quiero afuera de estas discusiones, que no las decidan otros. Decidí la voz en esta asamblea radial que se llama Radio Rebelde. También le pregunté a Pepe, a Pepe Steilager, periodista de la Jordana de México, le digo, Pepe, después de la pandemia, ¿qué vienen? ¿Los tiros? ¿Viene la guerra? Porque claro, cuando uno ve en el Mar del Norte, en el Mar del Norte, casi enfrentamiento armado entre los rusos y los británicos, y esta semana vimos en el Mar de la China a 40 corazados norteamericanos, prácticamente yendo al enfrentamiento con los chinos, dice, guau, ¿qué carajo está pasando acá? Y Pepe me dijo, no, Luis, no va a haber gaspa. Lo que hay es un aprete muy grande, muy, pero muy grande, de la corporación militar-industrial de los Estados Unidos que quiere más contratos, quiere más fondos, quiere más inversión, apreta por el pedazo que le corresponde del presupuesto norteamericano. Yo tomé muy en cuenta las dos respuestas de Pepe, y quiero que le digan a ustedes, quería discutir con ustedes, esto, ¿es posible construir de nuevo un alca en términos de igualdad con Estados Unidos basado en el continentalismo de Perón? ¿Qué olfatean de cara al futuro? ¿Va a haber guerra? ¿No va a haber guerra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué dice tu intuición? Te muevo a no ser indiferente, te muevo a que te juegues por una respuesta, porque la política no la podemos terminar discutiendo un puñadito desde terminada cúpula. la política de un país la tenemos que previsitar entre todos. Espero ansiosamente el llamado de ustedes. Que tengan buen día hasta mañana. f Internacional de Perón Ferme 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 F�� Ferme Ferme Gracias.